Levi en Mare Aclaración Este video busca explorar qué tan probable es que esto esté ocurriendo, así como qué no tan probable que esto esté ocurriendo. Así también te aclaro que este video está basado en ideas y teorías que los propios fans han desarrollado con respecto a este tema. Más aún que con la publicación del capítulo 97 donde se confirmó que Eren Jaeger se encuentra en Mare con el seudónimo de Eren Kroger. Yo solo aporto mis ideas tratando que los fans piensen más en la serie. Ni yo ni nadie trabajamos con Hajime Isayama ni tenemos contactos japoneses para saber las cosas antes que sean publicadas. Ahora sí, comenzamos. La verdad sea dicha. Y es que Eren fue solo. Muy a pesar de que muchos estén a la espera de ver directamente en los capítulos que se revelan las cosas, Hajime Isayama ha estado muy activo en sus entrevistas. Y ha revelado mucha información. Y toda la información que ha revelado en ellas apunta mucho a lo que está ocurriendo directamente en la historia. Es decir, vemos lo que dice en la entrevista y meses después vemos en algún capítulo algo relacionado a lo que dijo en la llamada entrevista. En este video te voy a hablar de que relación tiene actualmente Eren Jaeger con Mikasa Ackerman Armin Arleth y el más pedido por los fans y sobre todo las fans de la serie de Shingeki no Kyojin, que relación tiene Eren Jaeger con el capitán Levi Ackerman. En este video no me voy a explayar mucho con respecto a los ships y relaciones de los personajes. Eso lo dejaré para otro video. Así que calma, ya lo verás pronto. El papel o rol que Levi Ackerman tendrá a partir de ahora es algo interesante para explorar. Y sin duda, el hecho de aprovechar de que han salido muchos fanarts que insinúan que Levi Ackerman está entre los médicos, o más bien, está como enfermero de los serdianos que se encuentran en Mare, es la ocasión perfecta para hablar de este tema. Del cual, sin duda muchos me preguntan, ¿qué pasará con la gente de los muros? ¿Cuándo vamos a ver a Armin? ¿Cuándo veremos nuevamente a los protagonistas? Según como se está desarrollando la serie actualmente, se ve muy complicado que en capítulos cercanos podamos saber algo de la gente de los muros. Y es que el propio Hajime se llama, si hablamos de la entrevista dicha en julio, en esa entrevista salió a decir que ha cambiado los papeles actualmente. Que veremos la perspectiva de la gente de Mare a partir de ahora, y que el hecho de ser impredecible ahora será para los que se encuentran dentro de los muros. Y este aspecto no será algo que se llevará a cabo en uno o dos capítulos, como te habrás dado cuenta. A mi parecer, será lo equivalente a un arco argumental. Es decir, que el arco de Mare tendrá unos 13 capítulos, o quizás se alargue un poco como el arco de la insurrección teniendo a lo máximo unos 19 o 20 capítulos de manga. El punto es, que no veremos a los de los muros en algunos capítulos, o si los veremos, los iremos viendo de a poco y con rasgos muy diferentes. Esto quizás te sonará conocido de videos anteriores, pero es algo que el propio Hajime Sayama ha dicho en sus entrevistas. Y es que el hecho de que a partir de la llegada al mar en el capítulo 90, por diversos motivos, tanto Eren y los demás, comenzarían a tener diferencias. La diferencia con Armin estaría relacionada con sus metas y sueños, ya que el de Armin está consumado al llegar al mar, al llegar al mar y conocer todos los peces que hay ahí. Y el sueño de Eren ya no es un sueño como tal, sino que únicamente persigue la venganza, y esto lo dijo en el capítulo 84, Sol de Medianoche. Con respecto a la relación de Eren Yeager y Mikasa Ackerman, Hajime Sayama realmente no ha dicho mucho con respecto a ello, pero lo que ha dicho es interesante e importante. Ha dicho que al igual que sus ideologías han cambiado, y terminarán por separarse, y dio un único ejemplo, que también es el capítulo 84, Sol de Medianoche, cuando Mikasa aceptó la muerte de Armin inminentemente. Y Eren no pudo dejar ir a Armin, estuvo batallando por que le dieran suero. Ese fue el único ejemplo que Hajime y Sayama dio con respecto a las diferencias que comenzarían a tener Eren y Mikasa. También había dicho que sería triste que Mikasa siguiese al lado de Eren a pesar de todo, y que su lugar no estaba junto a él. ¿Y esto quiere decir que Eren y Levi tienen más posibilidades de estar juntos? Bueno, sobra decir que los elementos románticos en la serie ya están prácticamente descartados, y que seguiremos con el desarrollo activo de la trama, además que el E.D. Ri es únicamente un ship, sin embargo, es buena oportunidad para teorizar o sacar una hipótesis relacionada con el Capitán Levi, que es uno de los personajes que menos se ha hablado, y el papel que tiene actualmente en la serie. Sinceramente, parecerá que con este video de alguna manera quiero matar los ships de algunas personas, pero es necesario explicar esto. La muerte de Erwin Smith, sin duda, fue un elemento importante para el Capitán Levi Ackerman. No faltó quien confundió los sentimientos de Levi Ackerman hacia Erwin Smith con amor. Cuando en realidad, y esto es únicamente una observación mía, Levi Ackerman veía a Erwin Smith como una figura a seguir, una figura de poder. Y es que a pesar de que en el spin-off Yoba de No Regrets, no pudimos apreciar tanto el aspecto de Levi necesitado de alguien a quien seguir, esto sí se pudo apreciar durante la historia de su tío Kenny Ackerman en el Capitulo 69 Amigos. Donde se ve que Levi, desde que era un pequeño niño en la ciudad subterránea, se sintió profundamente mal al ser abandonado por Kenny Ackerman, quien era su figura paterna hasta ese punto. Sin ninguna explicación, Kenny se fue. Incluso en el hecho de muerte de Kenny, al final del Capitulo 69, Levi tenía aún dudas acerca de qué relación tenían Kenny y Cushell, pensando que el propio Kenny podría ser su padre, y le pregunta que qué relación tienen, por eso antes de morir Kenny le dice, llora su hermano, tonto. Pues bien, este aspecto, si bien no fue el más importante, también influyó en que Levi se una a la Legión de Reconocimiento, y ese aspecto fue el propio Erwin Smith. Esta información que sigue a continuación, la dijo el propio Hajime Sallama en una entrevista en agosto. Levi siempre vio al gran comandante como alguien que luchaba por la humanidad, como un caballero que sacrificaría su vida por los demás, un hombre leal a su misión. Quedaría todo desinteresadamente. Justo antes de morir, Levi se dio cuenta que Erwin tenía un lado egoísta, y que en el fondo, era como un niño persiguiendo un sueño. Por esa razón le pidió que abandone esa parte y que vaya al infierno con los reclutas, pidiéndole que muera siendo el gran comandante de la humanidad. A pesar de que Erwin no era una figura paterna para él, Levi seguía la ideología de Erwin, y eso era necesario para él. Hajime Sallama describe a Levi y Erwin como una relación de iguales. Ya que a pesar de que el comandante era Erwin, Levi era el soldado más fuerte de la humanidad y tenía autoridad dentro de la legión, cosa que Erwin respetaba. Por esa razón, tenían una relación de iguales. A pesar de que actualmente Hange y Zoe es la nueva comandante por el título, Levi no la ve como alguien diferente a él. Y es que Hange recibió el título al haberse enlistado antes que Levi. Porque claramente, si Levi se hubiese enlistado antes que Hange, él tendría el título de comandante, sin embargo lo están compartiendo los dos. Así que ahora esa carga está en el propio Levi Ackerman. Ser el líder de la legión junto a Hange y Zoe. Tener en sus manos las nuevas vidas y ser ese líder al que los demás deban seguir y al que los demás deban admirar. Esa es una gran carga. Sin embargo, a pesar de que fue únicamente por dos capítulos, el 89 y 90, hemos visto que Levi Ackerman está intentando adaptarse al papel. Desde acortar el tiempo de Eren, Armin y Mikasa en la cárcel por amenazarle, hasta escuchar sin participar en las peleas de Fulch con los demás por el suero. Levi sin duda está aprendiendo a dirigir a la humanidad. En los muros lo conocen como el soldado más fuerte y ahora también como líder. Entonces, a mi parecer, el capitán Levi Ackerman tratará de tomar el lugar de Erwin Smith, siguiendo su legado. Y al igual que Erwin, me parece que el futuro de Levi estará en morir en batalla. Ahora, también muchos piensan que con el time skip, Levi Ackerman ya no podrá luchar como lo hemos visto hasta el momento. La verdad es que no del todo. Tenemos el caso de Kenny Ackerman, que era mucho más viejo y aún así podía hacer movimientos con el equipo antipersonal. Levi, a pesar de ser mayor y tener una edad considerable, aún no es tan viejo como Kenny. Así que de momento, la edad no sería un factor para impedir que Levi esté en la batalla final. Y no hace falta decir que Levi Ackerman no se encuentra en Mare, sino en los muros, liderando a la humanidad, tomando el papel de Erwin Smith. Según lo que ha dicho el propio Hajime Siyama en sus entrevistas, que se han estado publicando con frecuencia desde julio, Eren Jaeger estaría solo en Mare, haciéndose pasar por Kruger y lo de los muros tendrían otro plan. Así que estarían todos separados. Incluso, Eren separado de sus amigos de la infancia, Mikasa y Armin. Te repito, antes de finalizar este video, que no tengo contactos en Japón, ni con Hajime Siyama, ni en la Besat Shonen Magazine, ni con Kodansha, ni con Kawakubo Shintaro, ni con nadie para sacar información de los próximos capítulos antes que sean publicados en Japón. Así que estas teorías buscan hacerte pensar en todos los cambios que están ocurriendo en Shingeki no Kyojin. Y a veces pensar duele y molesta, pero no es necesario. Gracias por llegar al final de este video. Te pediría que actives la campanita y te suscribas para ser de los primeros en recibir un video. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Gracias.